hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes donde quiera que me vean a todos los que se han unido el canal un millón de gracias por confiar en este servidor gracias gracias mil bueno como vieron el título la miniatura del vídeo hoy le vamos a traer un perfume de la casa árabe de maizón alhambra que hace un tiempo le hice el unboxing de mis primeras impresiones y ahora vamos a la reseña definitiva es este que se llama gusta de maizón alhambra la cajita normal pero si quiere detener vídeo compra el perfume y venga la reseña porque esto de los perfumes que digo rico rico pero riquísimo atrás vienen las especificaciones 100 mililitros abajo igual la fecha que se produció y la fecha que respira no tiene más nada la cajita de cartón bien buena lo abres así y sale la botellita que cuando yo lo compré lo dije vídeo yo pensé que era un esto aquí es como si fuera una gomita bien bien apoyado conclusión que la botella entra bien firme ahí no hay problema de que se vaya a caer ni nada yo lo compré pensando que era una alternativa o un clon de algunos de la casa de orto parísis porque la botella es negra y el cap es de madera entonces en ese aspecto me vino a a colación hacía que unos perfumes de orto parísis que tiene la botella negra el cap es de madera bien y la botella y ahí dice maisson alambra está bien hecho la botella bien hecha pero estuvo leyendo después que lo que dicen que es un clon de gumi de tiziana terensi pero yo voy a dar mi opinión vamos a esprayarlo para que y empezamos a hacer la reseña miren el spray buenísimo es una nube pero buenísimo este perfume es rico 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 riquísimo de los que digo yo si a ti te gusta un perfume fresco limpio frutal cítrico ha mezclado con toquecitos de madera un toquecito acuático entonces suave pero muy suave tiene lavanda canela y entonces cuando va secando esto es una maravilla de perfume cuando va secando se vuelve a polvadito como si fuera atalcadito si adicto a los perfumes pero un alternativa de gumi de tiziana terensi yo lo tengo que decir yo tengo varios perfumes de tiziana terensi gumi lo le lo he olido muchísimas veces muchísimas veces gumi tiene es una nota son frutales con cítricos también pero tiene un toquecito de u y es incienzado este perfume no es incienzado entonces mi respuesta es no adicto pero te compraste gumi de tiziana terensi no perfume más caro de los que yo tengo y por algunas notas excediendo lo que es la nota de u lo veía redundante realmente porque yo tengo perfumes de uno algunos de tiziana terensi que tienen esa vibra le falta el look pero son cítricos frutales entonces más o menos tenía esa vibra y no lo vi precio calidad lo que me iba a aportar y no lo compré pero si está riquísimo por si tienes el de tiziana está riquísimo pero yo no lo compré este no es un clon en mi humilde opinión de gumi de tiziana terensi si lo vas a comprar pensando qué es eso no esto es una mezcla de virgin island water de creed de de cupen de de creed silver mountain water no virgin de silver mountain water esa vibra esa vibra no era que tiene sirve monta water que es fresco limpio metálico toquecito verde amaderado esa es la vibra que tiene entonces éste tiene un poco un poquito más de lavanda canela entonces el otro perfume lo que yo veo la diferencia tampoco es un clon de silver mountain water yo tengo sirve monta lugares no si tiene esa vibra limpio fresco cítrico pero éste tiene un toquecito más de lavanda lo vuelve más atalcadito que sirve monta lugares no entonces ese toquecito de de canela y la piña éste se resalta bastante la piña con los cítricos pero riquísimo 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 si me dicen adicto pero si yo estoy reuniendo para comprar silver mountain water y me estás enseñando no te compras creed cómprate esto esto te da mil cumplidos esto me duró a mí más de 8 llegando a 9 horas para hacer un perfume limpio porque tiene una salida cítrica desde que sale como dije pero va cítrico con limón lima que la lima es la que más resalta naranja pomelo y la piña entonces es un combo cítrico con esa piña pero no es una piña con melado no una piña súper dulce no una piña bien equilibrado entonces pues viene esa nota así de lavanda con vetiver las maderitas a mezcle tiene bastante y se vuelve un toquecito es lo que digo acuático atalcadito con esa canalita riquísimo fenomenal súper unisex el año entero donde más va a brillar claro es primavera verano pero lo puede a lo mejor en el frío se apaga un poco pero lo puedes usar porque a mí ahora estos tiempos están frescos y lo usado riquísimo pero rico de este tendría que estar un top de los más ricos de mi colección lo puede usar desde un jovencito de 20 años en adelante sin problema estela duración y proyección no es mismo pero es moderado todo el tiempo trayéndote ráfagas fenomenal oficina para una cita con una chica o una chica que se lo compre para una cita con un chico si es una chica que lo usa y el chico lo huele te garantizo que se va a enamorar del perfume porque es que riquísimo un poquito inclinado al lado masculino si está un poquito inclinado al lado masculino por la nota de lavanda y vetiver que tiene no es una lavanda ni un vetiver demasiado fuller para nada porque el perfume es cítrico frutal ha mezclado así ese es el rumbo que con limpio fresco fenomenal cuántas palabras puedo decir si me dice adicto los perfumes me lo compro a ciega cómpratelo a ciega a ciega cómpratelo acuérdense que en siempre los vídeos si ustedes ven cuando están viendo el vídeo hay una parte de abajo a mano derecha que hay una bolsita que es como si fuera una 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 bolsa de compra ahí donde se te suscribe ahí hay una bolsita yo siempre dejo los perfumes donde los compro pero esto lo pueden comprar en vanadís fragancia creo que lo tienen pero esa bolsita yo siempre dejo en todos los vídeos pueden clickear ahí les sale los perfumes muy recomendado precio calidad estela duración proyección esto es un perfume 10 de 10 que lo tienes que tener si te gusta ese aroma fresco limpio cítrico piña lavanda es acuático atalcadito betibela mezcla cantidad esto es un imán de cumplido te lo garantizo bueno espero que les haya gustado el vídeo como me apoyan a mí como siempre digo muy importante el like comenten abajo para que el vídeo le llegue a mucha gente si lo pueden compartir mejor todavía para que el canal siga creciendo gracias a ustedes por el apoyo que pasen un excelente día sean positivos espera el nuevo vídeo adicto los perfumes si no estás suscrito el botoncito abajo que dice suscribe apriete es es gratis y aquí te va a unir a esta comunidad que somos una familia que no estamos apoyando uno a los otros que gracias a ustedes estamos creciendo bye bye espera el nuevo vídeo adicto los perfumes súper recomendado no lo duden bye bye adicto los perfumes